Gracias, buenas tardes. Como el pastor de la comunidad fue definido el hombre que quedó grabado en un video mientras sostenía relaciones sexuales con una menor de edad que durante años se congregó en esta iglesia apostólica Jesús es el rey junto con su madre. Aunque los vecinos aseguraron no tener información sobre lo sucedido, el audiovisual se ha difundido en toda la comunidad que reprocha la actitud de Luis Similien. Dicen que la violó pero uno no está de conocimiento porque ese hombre iba de aquel lado. No, porque esas personas son del otro país y ellos se tapan todos unos con otros y su lío fue dentro de ellos. Según versiones de los comunitarios, la iglesia lleva unos siete años instalada en el lugar y el supuesto pastor nunca había dado indicios de ser un pederasta. Claro, eso era un hombre que se veía muy decente, muy, tú sabes. Estaba disfrazado de bueno y era un malo, pero él cuando la familia fueron, porque después la familia fueron a la casa y le hicieron un show y él recogió todo lo de él y se fue. No le dien tiempo a la policía, agarraron. Los vecinos de la iglesia dijeron que a diario la menor iba al lugar en horarios en que no había cultos y en que solo Similien se encontraba allí. Son tentaciones del mismo diablo, porque no son cosas que se deben de hacer y una gente de capacidad de hacerle una cosa así con una niña, pues está mal. La justicia tiene que acudir en esos casos porque eso está malo. Yo lo veo mal, porque el hombre de trabajo y más un pastor, un hombre ya un señor ya a esa edad tiene que respetar a esa niña, se tiene que pasar como que entender que esas son sus hijas. Así mismo, los vecinos indicaron que desde el pasado martes este local de madera y sin permanece cerrado, aunque ya otro pastor es quien está dirigiendo. Con esta información, retorno al estudio. Buenas tardes.